Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Redes, astrólogo y compositor. En estos eclipses de Géminis y Sagitario me ha venido bastante la revelación de Yo Soy. El Yo Soy es algo que he estado utilizando a lo largo de mi vida en diferentes épocas, ¿no? Y luego he tenido otras épocas en las que he utilizado más el canto de mantras. El Yo Soy es algo mágico porque incluye la no-dualidad, incluye al ser cósmico, incluye al ser individual, nos incluimos a nosotros mismos. Al decir Yo Soy, estamos incluyéndonos a nosotros mismos en lo que digamos después de eso. Lo más esencial, al final, es el Yo Soy en sí mismo, ¿no? Porque es la autoafirmación de qué somos, de quién somos. Y no se puede decir más que Yo Soy en ese sentido, ¿no? Porque al fin y al cabo somos existencia pura. Entonces el Yo Soy nos incluye a todos y el Yo Soy somos todos. Cada uno de nosotros es como un rayo del sol, cada uno de nosotros es como el Yo Soy desplegándose en una expresión. Pero a la vez somos el Yo Soy entero. Porque el rayo de sol, un rayo de sol a la vez es el sol entero. Si tú miras un rayo de sol, ese rayo de sol tiene un origen que es la bola, ¿no? Es ese sol central. Y al fin y al cabo somos ese sol central también, ¿no? Entonces el Yo Soy se ha popularizado mucho con los maestros ascendidos. Yo no comulgo mucho con las enseñanzas de los maestros Saint Germain y todo eso. Tuve mi época, pero descubrí muchas cosas que no me acababan de convencer. Y se apoyaban a ciertos personajes que luego descubrí que son Illuminatis. Y entonces pues 2 más 2 igual a 4, ¿no? Pero la utilización del Yo Soy es algo que se utiliza desde siempre en escuelas esotéricas, en los incas. Además, en la India se utiliza el Ham, que es Yo Soy, ¿no? Es el... Ham significa Yo Soy y es un mantra que se utiliza desde hace milenios, ¿no? Entonces cuando usamos el Yo Soy, podemos usar el Yo Soy sin nada más, como un mantra. Podemos hacer, cerrar los ojos y decir Yo Soy al expirar. Podemos inspirar en silencio y al expirar mentalmente decir Yo Soy. Pero al decir Yo Soy es importante que no estemos diciendo Yo Soy como la personalidad, sino Yo Soy como la divinidad. Por eso en las afirmaciones que hago yo, incluyo Yo Soy la divina presencia, para también recordar quién soy, que es la divina presencia, ¿no? Entonces, Yo Soy el camino, la verdad y la vida. Esas cosas que decía también Jesús en la Biblia, estaba haciendo las afirmaciones de Yo Soy para cada uno de nosotros, porque el Yo Soy es el Yo Superior y es la esencia divina que somos. También se está utilizando el Yo Soy en muchos lugares, ¿no? Lo que quiero decir es que la utilización del Yo Soy es superpoderosa, porque nos incluimos. Al decir Yo Soy, uno se incluye. Entonces eso genera una reverberación de identidad, de unidad con el infinito, de unidad con el Yo Superior, de unidad con la divinidad. Porque si, por ejemplo, decimos, ¡ay, amado Dios, ayúdame a aprobar este examen! Pero si decimos, Yo Soy la presencia divina aprobando este examen, estamos incluyéndonos y es como un empoderamiento propio, recuperar el poder que nos han quitado las religiones. Porque muchas veces las religiones generan esa dualidad de pedir a un Dios externo a nosotros y que Dios nos solucione la vida y nosotros nos posicionamos en el lugar de víctimas desempoderadas, que necesitamos salvación. En cambio, con el Yo Soy nos autoafirmamos cada vez. Yo Soy. Entonces, podemos decir Yo Soy sin nada para recordar quién somos, manteniendo una devoción, porque aunque estemos invocándonos a nosotros mismos en esencia, se puede seguir manteniendo una autoestima divina, una devoción a eso, ¿no? Entonces podemos ir diciendo Yo Soy simplemente sin nada más. Y al decir Yo Soy es una meditación brutal, porque estamos afirmando que somos, que existimos, que somos la divinidad. Porque cuando dices Yo Soy, se abre todo el universo, todo el cosmos escucha, y todo lo que digas después de Yo Soy tiene mucho poder. Entonces es importante que cuando digamos Yo Soy, no nos identificamos con el ego, con la personalidad externa, sino con la divinidad que somos, en esencia, ¿no? Entonces hay muchas afirmaciones que pongo en la descripción debajo del vídeo, como por ejemplo las siguientes que voy a leer. Por ejemplo, Yo Soy la perfecta protección de mi cuerpo, mente y alma. Es interesante repetirlas tres veces, ¿no? Yo Soy la perfecta protección de mi cuerpo, mente y alma. Estas sí que molan decirlas vocalmente, pero también se pueden decir mentalmente, ir aprendiéndolas. Así se pueden ir diciendo durante el día. Podemos decir Yo Soy sin nada, o Yo Soy como afirmaciones que van programando nuestro inconsciente también. Por eso el Yo Soy es tan multinivel, porque programa nuestro inconsciente, hace como una PNL, crea la realidad que queremos, nos une a la divinidad, nos autoafirmamos como divinidad esencial, llamamos a Dios, pero siendo nosotros la emanación de eso. Cada vez que decimos Yo Soy, por ejemplo, para protección, al levantarnos podemos decir Yo Soy un círculo mágico de protección. Yo Soy este círculo mágico de protección, por ejemplo. Y visualizamos un círculo mágico alrededor nuestro. Visualizamos un círculo mágico alrededor nuestro. ¿Cómo visualizarlo? Bueno, pues de color azul o de color luz. Visualizar, por ejemplo, un círculo que va así, 3 metros alrededor nuestro, bastante ancho para que incluya nuestra aura. Y luego también así, ¿no? Primero así, visualizamos así. Y luego así. Entonces, Yo Soy un círculo mágico de protección. Más afirmaciones que están en la descripción, diríamos, el enlace, ¿no? Yo Soy la resurrección y la vida de mi energía y vitalidad. Yo Soy la resurrección y la vida de mi energía y vitalidad. Tres veces, ¿no? Yo Soy la alegría y la vitalidad fluyendo en y a través de mí. Yo Soy la fuerza que supera todas las adversidades. Yo Soy imperturbable y nada ni nadie puede hacerme daño. Yo Soy quien tiene en mi interior la protección divina. Yo Soy el amor universal que me dota de la fuerza necesaria para romper todas las cadenas que oprimen. Etcétera, etcétera, ¿no? Y podemos construir nuestras afirmaciones Yo Soy. Y entonces, el Yo Soy es mágico porque incluye todo. Haces terapia, reprogramación, creación de realidad, no dualidad, unión con la divinidad que somos, disuelves el ego. Yo Soy la presencia divina disolviendo el ego. Yo Soy la presencia divina terminando con el sufrimiento. Yo Soy felicidad eterna. Yo Soy paz absoluta. Yo Soy sabiduría. Yo Soy inspiración. Yo Soy despertar. Pero siempre con ese sentimiento de Yo Soy el ser superior, el ser divino. Y que el ego no se apropie de eso, que no haya un orgullo de ser, sino que el ser está más allá de cualquier cosa egoica, ¿no? O sea, el Yo Soy incluye... El Yo Soy es el ser cósmico. Y el ser cósmico se despliega en todos nosotros. Y nosotros somos el ser cósmico. En esencia, todos somos uno. Y a la vez, cada uno es una expresión de ese uno. Pero todo es Yo Soy, ¿vale? Incluso cuando hacemos mantras, cuando hacemos Om Namah Shivaya o Hare Krishna, si lo haces con una actitud de que Shiva es Yo Soy y Krishna es Yo Soy, es Yo Soy lo que se manifestará y no otra cosa. No hay dualidad en eso. Siempre y cuando la invocación se haga desde la no dualidad. Entonces es la potencia de Yo Soy, que parece que ahora se está como sonando, está sonando por ahí, ¿no? En historias, ¿no? La mágica presencia, la divina presencia Yo Soy, que insistimos, no es postestat o patente de los maestros ascendidos, sino que también viene de la India, el mantra Ham. De hecho, en la India se hace el mantra So Ham, que es Yo Soy Eso. Y también los incas lo practicaban y las escuelas esotéricas, porque el Yo Soy es el nombre secreto de la divina presencia. La divina presencia no tiene nombre. Lo único que podemos hacer es reclamar que también somos esa divina presencia. Entonces vamos como diciendo a la conciencia exterior que nosotros somos. Y entonces cuanto más reflexionemos sobre qué es Yo Soy, más poder tendrá también. Porque sabemos que Yo Soy es la divinidad, la divinidad interior, y entonces se expande. El Yo Soy va naciendo nosotros desde el corazón, desde arriba de la cabeza, por todos lados anda, ¿no? En cualquier chakra, el Yo Soy nos llena de energía. Es como un mantra, ¿no? Entonces podemos, durante el día, ir reclamando o ir afirmando Yo Soy. Y si nos sentimos mal, Yo Soy paz, Yo Soy felicidad. Si vamos a leer una carta astral, Yo Soy la presencia divina leyendo esta carta astral. Si vamos a trabajar, Yo Soy la presencia divina haciendo esta labor, este servicio. Si vamos a componer, Yo Soy la presencia divina componiendo. Si vamos a quedar con amigos, Yo Soy la presencia divina en esta quedada con estos amigos. Podemos utilizarlo todo el rato. Y así estamos también haciendo otra cosa muy importante que es sostener la atención en la divinidad. Si todo el rato vamos diciendo Yo Soy esto, Yo Soy lo otro, es como que todo lo divinizamos, ¿no? Yo Soy la abundancia económica, Yo Soy la presencia divina protegiendo mis cuentas bancarias y visualizamos un círculo mágico de luz azul o de color luz alrededor de nuestras cuentas bancarias. Yo Soy la presencia divina protegiéndome de la vacuna, Yo Soy la presencia divina protegiéndome de los que me quieren llamar para que me ponga la vaca inmune. Yo Soy la presencia divina y también podemos hacer afirmaciones porque como el Yo Soy es infinito, podemos hacer afirmaciones para el mundo entero. Yo Soy la presencia divina expulsando a los reptilianos de la tierra. Yo Soy la presencia divina terminando con el plan de la gripilla. Yo Soy la presencia divina haciendo justicia en el universo y en el mundo. Yo Soy la presencia divina quitando del poder a todas las personas que practiquen satanismo. Y así podemos ir inventándonos todo lo que queramos y empezamos un poco a autoafirmar y a empoderar que nosotros somos realmente los creadores de nuestra realidad. Y en vez de estar entregando a Dios o pidiendo a Dios cosas, ya empezamos a afirmar que nosotros, como seres divinos que somos, en unión con la divinidad cósmica que también somos, afirmamos que nosotros nos empoderamos porque el truco de las religiones ha sido ese, desempoderarnos, decirnos que somos pecadores, generar una separación entre Dios y nosotros y entonces nuestro Salvador está fuera y nosotros no podemos hacer nada y solo podemos esperar a que nos salven y que nos solucionen los problemas. Y entonces eso genera toda una serie de efectos secundarios como miedo, culpa, desempoderamiento y falta de fe en nosotros mismos. En cambio, si nosotros autoafirmamos Yo Soy, estamos incluyendo todo, el empoderamiento, la PNL, la creación de realidad, la no dualidad, la bajada de la divinidad en la Tierra. Yo Soy amor, Yo Soy poder, Yo Soy sabiduría, Yo Soy la salud perfectas, Yo Soy el despertar de mi consciencia, Yo Soy la luz que ilumina al mundo. Podemos incluir cosas para la Tierra entera y no tener miedo de ¡Ay! Pero yo solo voy a poder hacer esto en el planeta Tierra. No, es que no eres tú solo, eres el cosmos entero. Esa es la cuestión. Y entonces, conforme vamos utilizando el Yo Soy, vamos elevando nuestra vibración y vamos expandiendo nuestra conciencia hasta el infinito y más allá. ¿Por qué nuestra conciencia se puede expandir hasta el infinito y más allá? Porque es la conciencia Yo Soy. Entonces, progresivamente nuestra conciencia se va expandiendo. Pero el hecho de afirmar aquí y ahora que ya Soy el que Yo Soy, Yo Soy la divinidad, ya hace que vaya muy rápido ese camino de despertar y de expansión de la conciencia. Entonces, la mágica y divina presencia que Yo Soy es maravillosa. Y entonces, también podemos mantener una relación de amor con quien Yo Soy. Es una autoestima divina. Pero siempre desde la no dualidad, porque la no dualidad es lo más poderoso que existe. Y eso hará que conforme seguíamos con el Yo Soy, tengamos estados cada vez más expandidos de conciencia, más purificación, más conexión con la fuente, más elevación de la vibración y cambiemos el mundo entre todos. Yo Soy la presencia divina trayendo la nueva era de luz. Yo Soy la presencia divina expulsando el sistema de control y los reptilianos de la Tierra. Yo Soy la presencia divina expulsando a los Illuminati de la Tierra. Yo Soy la presencia divina limpiando el bajo astral. Yo Soy la presencia divina purificando mi aura. Yo Soy, Yo Soy, Yo Soy, etc. Podemos estar así todo el día. Y así es como una manera de meditar que no excluye a la meditación silenciosa. También es muy interesante practicar el silencio, porque meditar en el silencio, observando la respiración o observando nuestros pensamientos, cuando nos quedamos en silencio, emerge el misterio.